Un rastro involuntario Un rastro involuntario es el título del ciclo curatorial que presentamos ahora para la Casa Encendida y a la vez actúa como una narración expandida en cinco relatos o episodios. Tres exposiciones individuales, la de Agnieszka Polska, que es la que inauguramos ahora, otra en verano con Jonathan Baldock y otra en otoño con Jun Rahman. Y entre medias, dos diálogos o dos conversaciones entre artistas, uno en formato expositivo con David Horvitz y con Javier Cruz y otra de carácter más performático con Hanely Pardi y con Claudia Pallés. Al final un rastro es un vestigio, es una señal de algo acontecido, que puede ser un movimiento, una presencia, una existencia. Y lo que nos interesa mostrar en un rastro involuntario son las huellas que pasan desapercibidas, los márgenes, lo que queda a un lado, lo que no vemos a simple vista. Todo ello traducido a través de dispositivos expositivos, narrativos y performáticos, donde los artistas, a través de la imaginación, a través del humor, la poesía, la ficción, el cuerpo y el lenguaje sirven como vehículo para replantearnos nuestra propia conciencia e identidad cada vez más compleja. Contábamos con total libertad desde el comienzo a la hora de plantear este reto que consistía en trabajar en esta sala durante todo un año. Entonces, para nosotros la cuestión principal era trabajar con ese tiempo en cuestión de cómo se expandía durante un año y por ello nos pareció muy interesante el trabajar con la idea de episodios o de entregas, de versiones de esa misma exploración desde diferentes perspectivas y luego también la idea del espacio, de que muchos, en general casi todos, trabajan el espacio de una manera como muy concreta, el trabajarla de una manera inmersiva o casi como que a través de una ventana entrases a otro mundo. Estamos en sala A y aquí detrás tenemos el vídeo de The Happiest Thought, que es uno de los ensayos visuales, bueno, biovisuales, de Agnieszka Polska, que es una artista polaca que vive en Berlín. Ella trabaja mucho con vídeo, con imagen generada por ordenador y presentamos estas dos piezas, que son The Happiest Thought y The New Sun. Sobre todo en estas dos piezas, plantea o reflexiona sobre la abrumadora ambigüedad o ambigüedades éticas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, con The Happiest Thought, que es del 2019, hace un guiño al pensamiento fundamental de Einstein, de la relatividad, en la que plantea que el tiempo y el espacio son entidades dinámicas. De alguna manera, plantea que el espectador tenga ese sentimiento al comienzo de la pieza, de pérdida del amarre de la realidad o de la gravedad, para poderse ver como un todo. Luego tenemos The New Sun, que es una pieza más antigua, del 2017, en la que el protagonista es un sol, que es testigo del colapso medioambiental y de la humanidad. Este film es sobre el amor. Ellos dicen que si algo catastrófico hubiera que sucedería, y lenguaje, justicia, tolerancia, se desaparecería de la superficie de la tierra, todo lo que permanecería serían las palabras que hablo contigo. Y lo que viene a la próxima, se construyó en las palabras que hablo contigo. En una conversación con Agnieszka, hace poco, nos comentaba cómo durante el confinamiento, precisamente, se hizo más evidente el hecho de que éramos espectadores todo el tiempo, un poco de nuestra propia calamidad o de catástrofes. Y eso se pone muy en evidencia, por ejemplo, en la pieza de New Sun, donde comentábamos que el observador ahí es el sol, que es el que dice todo el rato, under your gaze, como bajo tu mirada.